Bueno, yo creo que venimos de dos años muy complejos para toda la Argentina, por supuesto para Mar del Plata también, donde el esfuerzo que le han puesto los marplatenses para salir adelante, para no bajar los brazos, para seguir trabajando más allá de cuidar la salud, creo que es muy, pero muy importante. Realmente a mí me pone muy orgulloso ser parte de esta comunidad en el partido de General Pueyrredón, donde creo que estamos a las puertas de una gran temporada, reponiéndonos de un proceso muy, pero muy difícil, y creo que llegamos hasta acá porque entre todos siempre encontramos los consensos para salir adelante. En estos dos años de pandemia, como bien marcabas, lo que pasó con muchos gobiernos locales y nacionales, en todo el mundo inclusive, es que perdieron la confianza del pueblo. En el caso de ustedes, en las últimas elecciones obtuvieron un muy buen resultado. ¿Lo sorprendió? No, yo creo que hay un acompañamiento al Intendente Guillermo Montenegro muy importante, porque Guillermo ha tenido que tomar decisiones muy difíciles y lo ha hecho con coherencia, han sido decisiones razonables, ha sostenido una línea de pensamiento. Desde el día uno dijimos, esto no es salud o trabajo, esto es salud y trabajo. Y creo que esa línea que marcó toda, todo el proceso de recuperación de nuestra economía, las acciones y medidas concretas a favor del trabajo, me parece que han sido valoradas por los vecinos de General Pueyrredón en su conjunto. Y creo que ese acompañamiento nos obliga más. Lejos de uno pensar que hasta acá tenemos todo logrado, nos ponen el desafío de lo que viene, es una confianza que viene entendida, es una confianza para seguir haciendo cosas en el partido de General Pueyrredón. ¿Y a poco, según los propios números del INDEC, los números van mejorando? Digo, la desocupación, la pobreza, hablando de Mar del Plata. ¿Ese es el objetivo, ir mejorando esa cifra? Sí, las cifras cuando son buenas te ponen contento, cuando no son tan buenas te amargan un poco, pero más allá de las cifras yo creo que lo que pasa es que hay una sensación distinta de un gobierno que, más allá de que el trabajo es una responsabilidad de índole nacional, se puso al frente y tomó decisiones y bajó tasas a los sectores productivos cuando más lo necesitaron, acompañó el proceso de creación de puestos de trabajo, incentivó a través de medidas como el programa de Comemos Afuera, como los food trucks, innumerables medidas que tienen que ver con la educación para el trabajo, formación, sacamos pequeños subsidios para mujeres emprendedoras, se acompañaron las ferias. Hay una serie de medidas muy pero muy importantes, yo creo que eso es lo que más tenemos que valorar. Nos pone contentos que los números mejoren, pero también sabemos que hay épocas del año donde los números no son tan buenos, así que no es el único indicador, creo que hay un clima en Mar del Plata donde a través de las habilitaciones inmediatas, hoy la ciudad le dice que sí a las inversiones después de mucho tiempo de por lo menos decirles que no o mirar para otro lado. Por último, se espera una gran temporada, ya se está viendo mucha gente que circula por Mar del Plata, pero también eso está emparejado con lo que está pasando con el coronavirus. ¿Hay un mensaje para la gente, para los turistas, para los marplatenses? Sí, sin duda, hay que vacunarse, es lo más importante, acudir a los centros de vacunación, completar el esquema de vacunación y cuidarse, tener distanciamiento social, utilizar el barbijo, higienizarse las manos. La verdad que todas las medidas preventivas para evitar el contagio siguen vigentes. Tengamos, digo yo, cinco segundos, detengámonos a pensar si volvemos a saludarnos con un puño, que creo que no pasa nada, ahorramos algunos abrazos, los guardamos para un poco más adelante, nos ponemos el barbijo donde hay gente y nos higienizamos, pero hay que vacunarse, eso es lo más importante. Gracias.